Bueno, antes de hablar de sueños, de esfuerzo y de recompensa, queríamos hacerte un test musical para conocerte un poquito más musicalmente, ¿vale? Vamos a hacerte una serie de preguntas muy sencillas, tienes que meditarlas, pero respuestas muy fáciles. Así que cuando tú quieras, comenzamos. Sí, perfecto. ¿Empezamos? Sí. ¿Una canción para comenzar el día? Updown Funk. ¿Lo tienes claro? Sí, todo. ¿Lo tienes clarísimo? Y si mañana es el cumple de una amiga, un familiar, ¿qué disco le regalarías? El disco de... Pablo Alborán. Me encanta. Clarísimo también, ¿no? Sí. ¿Alguna canción en especial? La de... ¡Uy! Ahora no me viene el nombre. Dios que horror. El single que tiene Pablo Alborán de Terral. ¡Uy! Ahora no me... Bueno, ese... ¿El último? Recuérdame. Recuérdame. ¿Un videoclip en el que te hubiese gustado salir y haber tenido la oportunidad? Esta es complicada, esta es para pensarla. Pues un videoclip. El de teléfono, de Lady Gaga y Beyoncé. No más. Y si ahora mismo vas a una tienda a comprar una entrada para un concierto, pero llegas y ves que las entradas no son para próximos conciertos, sino entradas de conciertos en los que ya has estado. ¿De cuál volverías a comprar la entrada? ¿Cuál es ese concierto que repetirías una y otra vez? El de Beyoncé, en Portugal. El de... En Mr. Carter World Tourist. ¡Jolín! Y ahora vamos a abrir la mente y vamos a soñar. Vamos a llenar salas, discotecas, estadios, teatros... ¿Cuál es ese escenario que le gustaría a Eva Ruiz conquistar? Por soñar me encantaría el Madison Square Garden. Y por último, de este test, vamos a hacerte una pregunta doble. De poder hacer la película de tu vida, ¿qué título le pondrías? Eh, la... Pues el título, ¿qué le pondrías? Eso sí que tengo que pensar. Pues algo que tenga que ver con mi vida, con todo lo que ha pasado hasta llegar hasta aquí, ¿no? Para que la gente lo viva igual que yo. ¿Y cuál sería la canción que pondrías de banda sonora? Forrest Gump, la de... la película Forrest Gump, pues sí. Ahora sí vamos a hablar de tu música y de todo lo que queda por venir. Te hiciste conocida a través de tu paso por un programa de televisión, realmente ahí es donde llegaste a los corazones de mucha gente. Pero ¿qué era de Eva Ruiz antes? Pues antes, bueno, igual que ahora, lo que más me gusta es cantar y donde sea que cante, pues por mí genial, ¿no? Y sobre todo, antes era un poco más en mi isla, en los pueblos, ¿no? En las bodas incluso. Y empezar así a estar ahora aquí, pues una... eso es increíble. Entonces, ¿cómo has vivido el cambio que ha dado tu vida en estos últimos meses? Pues, hombre, yo sinceramente no me lo creo. O sea, estoy como un poco fuera de mí y todavía creo que me queda bastante por asimilar. Pero en principio muy contenta, muy, muy, muy contenta y con muchas ganas de trabajar y de que salga bien. Bueno, ya están saliendo primeras canciones, seguro pronto un disco, que decíamos, ya comentábamos otro día, que no tenías ni título ni fecha, pero que quedaba muy poquito para saber más de él. El primer single de este nuevo trabajo se llama ¿Qué has hecho con mi vida? Es una pregunta abierta que hablas un poco de tu pasado, pero ahora vamos a pensar en el futuro. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer con mi vida? Pues seguir cantando, seguir cantando muchos años más y hacer sentir con mi música lo que siento yo a la gente. En cuanto a tus seguidores, vamos a hablar de ellos. Te han apoyado desde el minuto cero, pero ¿cómo puede llegar uno a asimilar esa acogida? Pues, hombre, es algo muy bonito, que la gente te apoye y que te haga creer en lo que estás haciendo. Y yo se lo agradezco mucho a la gente, porque realmente sin ellos no estaríamos donde estamos los cantantes, ¿no? Y poder hacer lo que más nos gusta. Así que es todo gracias a ellos. ¿Y de la palabra fan? ¿Qué sentimientos te aporta? ¿Qué significa para ti esa palabra? Pues, gente que le gusta mi música, ¿no? Que me sigue, que le gusta lo que hago, que le gusta como soy. Y, pues, muy guay tener fan. ¿Y recuerdas el momento que una persona por primera vez te dijo, me gustas mucho, te voy a seguir, no voy a dejar de seguirte nunca, y se declara tu fan? Bueno, sí, hay una niña que se llama Nora, que fue a su cumpleaños y me encantó. O sea, fue por una niña que me llegó y nos fuimos a Barcelona, mi padre y yo. Y estuvimos allí cantando con ella desde entonces. Son todos mensajes bonitos, todos llamadas, tanto para lo bueno como para lo malo. Sus padres y ellas están, o sea que... Una chica que no conocías. No conocía. Y al final, mira. Y de todos esos momentos, vamos a seguir hablando de momentos bonitos, ¿cuál es el momento más especial que te ha regalado la música? El momento más especial, el estar cerca del público. Me encanta, me encanta. Yo creo que es lo mejor. El momento en el que me bajo del escenario y me pongo a firmar o me pongo a sacarme fotos, pues, es el momento en el que estoy en contacto con ellos. Y es súper guay, súper bonito. Y de mañana poder leer en un periódico, tú bajas mañana a la calle, pasas por un kiosco y te encuentras un montón de periódicos, pero en uno de ellos está una foto tuya en portada. Pero no hay titular. ¿Qué te gustaría leer a ti en ese titular? ¿Qué te gustaría que escribiesen de ti? Pues me gustaría que escribiesen cosas bonitas, ¿no? Hombre, por supuesto. Que les gusta mi disco, que ha salido bien lo que es el disco en sí, que voy a hacer muchos conciertos, voy a cantar mucho. Y en cuanto al disco, ¿estás ya grabándolo? Quiero decir, de momento estamos centrados en el single y más adelante se verá. No, llevamos un año y pico grabando el disco y quedan todavía algunos temitos, porque los queremos hacer todos muy bien y eso, y quedan algunas canciones, pero no hemos dejado de trabajar en todo este tiempo y yo tengo muchas ganas de estar muy grabando más. Y en cuanto a ese disco, muchos artistas dicen que se tienen que adaptar a la discográfica y en otros que es al contrario, que es la discográfica, quien se adapta a ellos a lo que quieren hacer. En este caso, ¿cómo ha sido? ¿Ha habido un equilibrio entre lo que te decían y lo que tú querías? Sí. ¿O predominio por alguna de las dos partes? Yo creo que siempre hay que dejarse aconsejar y que en ninguno tenemos la verdad absoluta ni sabemos lo que va a ser bien para nosotros, ¿no? Y más yo, que esto es nuevo para mí y no sé nada de este ambiente. Y yo sí que es verdad que me he dejado más llevar por ellos, también teniendo en cuenta mis sentimientos, lo que me transmite la música, si una canción me gusta o no me gusta. Y sí que es verdad que ellos me han ayudado muchísimo y me han aconsejado un montón, pero que también yo he influido en el tema de gustos y demás. Entonces, no te vamos a pedir que no reveles el título de ninguna canción, pero sí que nos gustaría preguntarte que con una de las frases de tus canciones, de las que ya tienes grabadas, ¿cuál sería la que definiría tu paso por la música? Mi paso por la música, uff, es que en sí ninguna habla de música, ¿no? Pero te puedo decir que el disco en sí, yo creo que revela todo lo que he estado esperando, todo... Es un disco con letras un poco tristonas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunas más movidas, otras en inglés, otras... Y... pero en general yo creo que el disco entero me define un poco. ¿Y en cuanto a las letras? ¿Son tuyas propias o de otros artistas? Las letras hay algunas que son... bueno, las letras en general sí que yo le he puesto... He cambiado... bueno, por ejemplo, Lo que has hecho con mi vida, la canción es de otros autores, pero sí que he cambiado algunas cositas yo, que veía yo más... más juvenil, más... más tal... Y... pero en general en todas las letras algo siempre hemos cambiado, ¿no? Bueno, centramos en qué has hecho con mi vida. ¿Cómo has vivido la acogida que ha tenido ante todos tus seguidores en radios que está sonando un montón? Todo el mundo lo ha puesto súper bien. ¿Cómo has vivido tú esa acogida? ¿Te lo esperabas? No, no me lo esperaba. Y... ha sido más bonito de lo que yo pensaba y mucho... mucha más reacción, porque yo siempre soy un poquito más negativa, ¿no? Y siempre tengo la... o bueno, también tengo la cabeza un poco más fría. Y digo, bueno, es segundo gusto y... y no puedo obligar yo a la gente a que lo escuche, ¿no? Pero sí que es verdad que ha sido muy impactante para mí y no me lo esperaba para nada. Y también hablábamos de que eres muy insegura o que tienes ciertos miedos, pero luego en el escenario te vemos una persona muy tranquila. ¿Cómo es esa transformación? En el momento que tú pisas en el escenario, Eva cambia totalmente. ¿Cómo es ese cambio? Yo creo que, aparte de con mucho trabajo, ¿no? Para que te dé seguridad al subirte al escenario, yo creo que se trata mucho de... de tranquilidad, de... que eres otra persona. Yo como al ser lo que más me gusta, pues soy otra persona. En el escenario me... doy lo que no daría a la calle o me transformo, porque es verdad que eso con el tema de las inseguridades o un poquito tal, pero que en el escenario soy otra persona. No sé, es un cambio que no te puedo explicar porque... porque es un poco complicado, pero soy dos personas diferentes. Y en cuanto a referentes musicales, de coger ahora mismo tu móvil que tienes ahí cerquita y ver las canciones que has escuchado las últimas, ¿cuáles son esas influencias o esos artistas que te han inspirado a ti o que te han llevado, porque mucha gente es a través de otros artistas que empiezan a sentir la música? ¿Quiénes son esos artistas que te han dado a ti el empujón para confiar más y que te guste más este mundo? Pues, por ejemplo, yo empecé con Rosy Jurado, ¿no? Que fue la que me... porque cantaba Copla y demás, y fue la que me... la que me metió un poco en el mundo de la música, como una ola, la primera canción que canté. Y luego ya me fui metiendo un poco más en el mundo del blues, del R&B, con canciones de Beyoncé, pero de música española nunca he dejado de escuchar. Sergio Dalma, Pablo Alborán, Malú también, o sea, son cantantes que nunca he dejado de escuchar y que he escuchado toda mi vida. Y yo creo que es un poco de esos influencias son las que tengo. Y vemos un cambio muy grande, porque cantar Copla, hacer una cover con un montón de reproducciones en YouTube de Beyoncé, por ejemplo, ¿qué proceso hay para pasar de Rosy Jurado a este tipo de canciones de otros artistas? Pues yo creo que fue un poco buscar mi estilo, ¿no? Porque yo siempre me ha gustado la Copla, siempre me ha gustado, pero sí que es verdad que yo, no es que, yo creo que tampoco era mi sitio, o sea, es la música, te diré, la música que más me pone los pelos de punta. Mi familia es de Andalucía, yo he crecido escuchando música flamenca, flamenca, y es la música que más me gusta, pero sí que es verdad que yo creo que mi estilo fue evolucionando, o sea, ya de ponerme los vestidos de cola o de así como más copleros, a cantar en inglés con esos vestidos, y poco a poco así evolucionando, ¿no? como un Pokémon. Y eso, y hasta ahora que ya más o menos tengo mi estilo definido, y que es un poco pop, anembi, y lo que te dije, o sea, el disco en sí habla un poco de mi estilo. Y por último, de definir este futuro disco, pero el single que tenemos actualmente, o sea, todo el trabajo que has llevado a cabo durante ese año y medio, ¿cómo lo definirías en una sola frase? Todo lo que he hecho hasta ahora, pues, amor. Una palabra, no sobra. Total. Amor, porque sin amor no se puede hacer algo tan, porque es mucho esfuerzo, pero con amor sales solo, o sea, a mí se me ha pasado rápido. Me ha preguntado una chica que ¿cómo hacías para combatir este calor que tenemos en Madrid? Pues, imagínate, o sea, yo estoy con un ventilador en mi cara durmiendo, y luego el aire, pero el aire está roto y sale medio caliente, medio frío. Entonces, a veces se pone, se rompe y sale caliente, y otras veces se pone frío. Entonces, claro, es como a mitad de la noche parando el este, y encendiendo lo otro, y así, toda la noche. Y como mi tierra es un poco más, es más húmeda, pues, claro. No, tampoco estoy acostumbrada, si estuviera acostumbrada, pero... Yo creo que estamos ahora mismo todos igual, con el aire, el ventilador, el aire adicionado, todo. Sí, así totalmente. ¿Cuántos días llevas aquí en Madrid y cómo estás viviendo? Pues, llevo aquí desde la semana pasada, y... muy bien. A mí es que Madrid cada vez me gusta más. Gran vía, o sea, me encanta caminar por Gran vía, me encanta toda la gente, la libertad que hay, y yo quiero venirme a vivir aquí. Es más, me vengo a vivir aquí en septiembre. ¿Sí? Sí. ¿Y no te da penita dejar tu tierra? Hombre, allí siempre va a estar allí, mi familia siempre va a estar allí también, ¿no? Y ellos, yo creo que me van a coger un vuelo cada fin de semana para que vaya. O sea, que... Que... Sí, que es verdad que... Que me van a tener allí muchísimo tiempo, y... Pero que mi vida está aquí realmente. Porque lo que me gusta hacer está aquí. Entonces, claro, te vienes tú sola. Porque yo daba por hecho te venías con tu familia, pero te vienes sola aquí. Me vengo yo sola y con una chica, una amiga de mi madre, que llevamos toda la vida juntas, y se vino conmigo también a ir a estudiar, así que... Ah, entonces tienes esa parte de apoyo. Fúbrenos a algún artista canario, son muy conocidos allí, y aquí no tanto. ¿Quién ha sido referente allí en tu tierra para ti? Efecto Pasillo, esta... Uy, a ver... Rosana, Luego cantantes así que... Que sí que de mi tierra, ¿no? De Lanzarote, Juanjo López, hay un montón de cantantes que son súper buenos, y que deberían de estar aquí también como yo, ¿no? ¿Y te molaría ayudarlos si... Una vez que cojas un poquito más de popularidad... Sí. ¿A ellos? Sí, mucho, mucho. Sobre todo un amigo mío también, que se va a venir para acá, y que también me gustaría ayudarles, sí. Nos preguntaba Leire que qué esperas del futuro. ¿Qué espero del futuro? Puedes seguir cantando mucho. Lo tienes muy claro, ¿no? Total. ¿Alguna canción que te hubiese gustado a ti versionar? Quiero decir, de poder decir esta canción, es mía, yo la he escrito, quitársela a otro artista y poder apoderarte de ella, ¿cuál sería? Lizanne de Venus, sí. Clarísima. Me encanta. Es que esa canción, yo creo que la canté en Tú sí que vale. La canté en las audiciones ciegas de La Voz. Es que es una canción que yo creo que me encanta, y la canción que más ha encantado en toda mi vida. Entonces aparte de que la canción es bonita, porque es bonita, es preciosa, tiene mucho significado para ti esa canción, realmente. Sí. ¿Y cómo fue lo de las audiciones ciegas? Pues lo de las audiciones ciegas, estaba muy nerviosa, estaba muy nerviosa. Ahora mismo no sabría decirte cómo me sentía en ese momento, y cómo lo viví, porque es que yo creo que se me ha... como fue algo tan rápido, y estaba tan metida en otro mundo, que ahora mismo no sabría decirte cómo fue exactamente, ni de lo que me dijeron, porque no me acuerdo. Pero sí que es verdad que fue una situación muy, muy intensa. Y volvemos un poquito más atrás, desde el momento en el que te presentas al casting, ¿cómo te enteras y cómo llegas hasta las audiciones ciegas? Pues mi mamá fue la que me llevó hasta allí, y la que me presentó al casting, la que me acompaña a todo momento, y también, oye, ella veía a mí, o sea, que me desvivía por la música, que lo único que hacía era eso, y eso también es lo que le hacía a ella hacer tanto, ¿no? Y eso, y fue mi mamá. ¿Y conciertos por ahora tenemos alguno pronto? Por ahora no, por ahora esperar a que salga el disco, seguir haciendo promoción, y conciertos, o sea, pequeños conciertos para prensa y radio. ¿Y quién es el artista que más te ha impactado conocer durante todo este tiempo, que has conocido a mucha gente? Pues, en sí, yo me imaginaba, por ejemplo, a Aurie, tal cual, hombre, me los imaginaba más, ¿cómo se dice? Más cantantes, o sea, en el sentido de que no serían tan cercanos como son, que son chicos súper normales, y que la gente igual se lo imagina como chicos súper, no sé qué, tal, pero son chicos súper normales, y son todos un amor, y hablo un montón con ellos, y coincido un montón con ellos, al tener el mismo manager, y la misma discográfica, y me encantan, o sea, los admiro un montón, porque son súper jóvenes, y están donde están, que si México o lo otro, y lo mismo con Sue California, son un amor, todos, todos. ¿Y sobre la idea de hacer una colaboración con alguno de los dos grupos, con Aurino o con Sue California? Pues me encantaría con los dos, con los dos me encantaría. Que me van todas las colaboraciones que te dan que venir, ¿no? Hombre. Bueno, y por último Eva, nos gustaría que mandases un mensaje a tus seguidores, que están apoyándote, como ya decíamos, desde el minuto cero, y para concluir la entrevista, queríamos eso, dejarles a ellos este momento, y que sea todo tuyo también. Claro, pues soy Eva Ruiz, y os mando un beso, y todo el cariño del mundo, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, y por siempre haber estado a mi lado, que os quiero mucho, y que gracias por hacerme creer en lo que hago.